Hola, muy buenas tardes a todos, les agradezco que se conecten a esta, no es una hora de poder, pero es una hora de información bastante buena, en la que les vamos a dar testimonios, resultados de personas que han probado nuestros productos, información de la empresa, de nuestros excelentes productos que tenemos siempre a la vanguardia, aquí utilizándolos y teniéndolos siempre a la vista de todas las personas, porque son tan conocidos que ya cuando los pasan a ver, ya está de riojito, los ven, ay, estas son las gomitas, ay, este es el gel, este es el grab, entonces, pues, me da gusto que se conecten y que tengan ustedes esta alternativa de negocio y que pueden ver ustedes que con E-Words, no solamente, la verdad, es una empresa, yo acabo de publicar en mi Facebook, la empresa que cambia tu vida y tu cuerpo, y una de ellas es esta, es esta empresa, E-Words. Bueno, E-Words no es nueva en el mercado, ya tiene muchos años a nivel mundial, y pues, afortunadamente, se ha dedicado a la transformación y al crecimiento tanto económico como personal, y también, de cada persona, nos ayuda, nos lleva de la mano, porque es una empresa de valores también. Las empresas de valores también. Las empresas de valores trabajan con, en equipo, y trabajan con una sinergia tremenda en que no tienen ningún problema económico, ni deuda, ni nada, por eso lo hace una empresa líder. E-Words ya tiene más de veinticinco años en el mercado, y afortunadamente, todos los productos que maneja van enfocados a la salud y a la remodelación corporal. Por eso, pues, las que casi nos dedicamos a todo eso, pues, somos las mujeres, por eso, ahí en la imagen tenemos a dos mujeres que están emprendiendo, a través de una visita que le hacemos a, pues, a nuestra, a nuestro círculo primero, que son nuestros hermanos, nuestros amigos, y les platicamos de nuestro negocio. Esa chica que está ahí, ya tuvo un resultado y está contenta, por eso le está diciendo a la otra persona, y le está invitando al negocio, porque los primeros resultados son en nosotros mismos. ¿Verdad, mi Lucy? ¿Sí? Bueno, entonces, como tal, pues, todos tenemos, pues, no la necesidad, pero nos gustaría vernos mejor y sentirnos bien. Por eso, pues, tenemos ciertas cosas que adquirimos, como, pues, nuestras cosas personales, nuestra casa, nuestras mascotitas, todo lo que tenemos para que tengamos una buena calidad de vida. Cuando integramos a ItWords dentro de nuestra calidad de vida, la verdad es una transformación completamente diferente, porque no solamente nos vemos, sino nos sentimos bien, y dentro de eso sentirnos bien, todas nuestras, nuestras limitaciones que de alguna vez tenemos, tanto físicas porque no nos gusta nuestro cuerpo, o en cuanto a dinero, porque ya no nos alcanza, cuando conocemos ItWords, tenemos ese paso, ese salto cuántico, y la verdad es un salto cuántico, porque de lo tradicional que hacemos a lo que emprendemos y hacemos con ItWords es completamente diferente. En sí, nosotros creemos que todo es posible con ItWords, las personas que tienen la oportunidad de entrar a esta gran familia, nunca están solas, me refiero a distribuidores, y me refiero a clientes leales, que luego, más adelante, les explico cuál es cada uno, pero nunca están solos. Así como una familia, así como una familia, como decía Lilo y Stitch, una hojana, aquí exactamente ustedes van a pertenecer a esta hojana de ItWords. Van a tener el acompañamiento de nosotros, y a través, pues, de todos nuestros productos, van a tener ustedes toda la herramienta para que puedan trabajar en ustedes mismas, y en las personas que ustedes tengan ese espectro de vida, ese mar de gente que conozcan, con todas ellas van a tener contacto a través del café, de una bebida que es completamente milenaria, no es nueva. Con el café se hacen negocios, con el café se hacen conquistas, con el café bajamos de peso, con el café se hacen mascarillas, el café la verdad es una bebida que tiene tantos beneficios a la salud, y por eso ItWords aprovechó que a todo el mundo nos gusta el café, para que dentro de esas propiedades que tiene de por sí el café, le añadió otras propiedades para que tengamos un mayor beneficio a nuestro cuerpo, y uno de ellos es el perder de peso. Entonces, un café normal no nos hace bajar de peso, los cafés que tiene ItWords, la línea ItWords, precisamente fueron diseñados para ello. El Keto Coffee, pues, es un café excelente, fue el primero que probé, y la prueba está que aquí tengo mi bolsa de café, pues, esa está vacía, pero ahí tengo más llenas, pero miren todos mis cafecitos que me tomé, miren, aquí está la prueba de que sí los usé, aquí está cada uno, que sí me apliqué, aquí están, y los puse aquí todos, porque dije, ellos tienen que ver que sí, que sí me los tomé todos. Es un café tan rico, que cuando yo lo sentí, sentía una grasita especial arriba, y ya cuando me di cuenta que era, la verdad, yo soy de investigación, así como Lucy, me gusta investigar lo que trae y para qué sirven las cosas. Este café me encantó porque tiene, el Keto Coffee tiene colágeno, y el colágeno es muy bueno para la piel. Nos ayuda que en ese proceso de bajar de peso, nosotros no tengamos esa parte que casi nos pasa a todos cuando bajamos de peso súbitamente, aquí no lo hacemos, pero que es que nuestra piel se hace flácida. Con ItWords, la flacidez no se va a conocer en ningún aspecto, porque el café te proporciona colágeno, el Keto Coffee, y también tiene mantequilla y tiene aceite de coco, que forman triglicéridos de cadena media. Y ustedes dicen, ¿y qué son esos triglicéridos de cadena media? Bueno, pues son componentes importantes que el organismo necesita. Por ahí en otros zooms, las que ya han entrado, o los nuevos, comprenderán que muchas de ellas en sus testimonios dijeron, es que yo tenía esta afección y esta afección, y esto y esto, y cuando empecé a tomar mis productos de ItWords, se me compuso A, B, C, D, casi hasta la Z, enfermedades que tenían, de la A a la Z, y fueron componiendo sus enfermedades. Ah, pues son debido a los triglicéridos de cadena media que tiene este café. No es un medicamento, pero la sinergia de esos triglicéridos de cadena media, cuando entran en contacto con nuestro cuerpo, hacen un equilibrio, un ajuste de muchas cosas que tenemos como deficiencias, y por eso hay esas mejorías. Después, sacó ItWords este también café, que se llama Skinny Brew, que también está súper delicioso. Hay quienes les gusta, el Keto Coffee es tipo cappuccino, el Skinny Brew es negro, para los que les gustan las emociones fuertes como a mí. Bueno, pues el Skinny Brew es para personas que les gusten las emociones fuertes, porque tiene cinco veces más cafeína, ese sobrecito que viene a un lado más flaquito, bueno, es completamente la cantidad adecuada que necesitas para tomarte un sobre al día, igual que el Keto Coffee, este sobrecito, es para tomarse un sobrecito al día, y cuando ustedes lo abren y se lo toman, en verdad, la sensación de saciedad que tiene el Keto Coffee, y la sensación de los no trópicos que tiene el Skinny Brew, no tiene comparación con otra bebida. Si el cuerpo necesita para que tenga esa aceleración de metabolismo, necesita un conductor, algo que lo provoque, y precisamente es la cafeína, entonces el Skinny Brew y el Keto Coffee hacen eso, con el Keto Coffee sientes saciedad hasta por cuatro horas, con el Skinny Brew te da una energía tremenda que te ayuda a que si eres de esas personas que tienen mucho trabajo mental y que tienes que usar computador y tienes que usar muchas cosas en la cual requiera de tu mente, el Skinny Brew te ayuda a optimizar la fuerza de tu concentración, y aparte te da mucha energía. También, pues tenemos la sinergia de esos dos cafés, los podemos combinar con las gomitas o con nuestro Thermofine. El Thermofine, la verdad, es un producto completamente revolucionado porque nos ayuda mucho y que está clínicamente comprobado a que podamos perder 15 kilos en 90 días. ¿Y por qué en 90 días? Porque con nosotros no vas a perder peso súbitamente, sino va a ser de una manera controlada, eficiente, y que tú puedas y que no vas a recuperar ese peso. Por eso tenemos que hacerlo de una manera segura y saludable. El Thermofine, pues lo que hace es que produce, hace que tu cuerpo entre en cetosis. ¿Qué es cetosis? Que toda la grasita que tenemos acumulada la toma como energía y vas a tener precisamente energía. O sea que si estamos más gorditos vamos a estar más, vamos a tener más energía, ¿verdad? Entonces esa energía se convierte en, completamente es un combustible que tú misma estás generando a través de tu grasita. Y con estos dos comprimidos que vamos a tomarnos al día, nos vamos a sentir absolutamente bien. Y lo más importante es que va a evitar que tengas antojos porque tiene varios ingredientes, entre ellos el cromo y el chile jalapeño, que ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el chile jalapeño en un producto como este? Pues algo tan importante como que tiene un ingrediente que ayuda a elevar el metabolismo, así como la canela, como muchos productos que conocemos. Bueno, aquí lo tenemos de una forma dosificada y concentrada para que pueda producir ese efecto térmico y pueda acelerar nuestro metabolismo y nos ayude a la quema de grasa. Cuando el metabolismo está dormido, sentado, no podemos bajar de peso. Hay que activar el metabolismo y este producto es exactamente lo que hace. Ahora nuestras gomitas, nuestras benditas gomitas, de veras, ¿dónde estaban en tanto tiempo? ¿Dónde? ¿Por qué hasta ahorita las podemos conocer? Pues afortunadamente ya las tenemos a la mano, a la orden, para que todo mundo las pruebe y los beneficios que tienen son increíbles. La verdad, son unas golosinas, si lo pueden llamar desde ese punto de vista, son golosinas que les ayuda a quitar el antojo, les ayuda a reducir de una manera que nadie lo puede de alguna forma decir y creer, porque los doctores ni en el gimnasio te dicen, la grasa localizada no se puede quemar y lo afirman. Y fíjense que sí se puede quemar con ItWords con dos productos. Ahorita les enseño el otro. El que es tomado es este, que son las gomitas. Si ustedes se comen cuatro gomitas diarias, el resultado lo van a obtener en 15 días. ¿Por qué? Porque el morosil que tiene es una toronja siciliana, que la encontramos en Europa, y esta es la responsable de que nuestra hipertrofia de grasa que tenemos en el estómago, nuestra grasita visceral, que de alguna manera cubre todos nuestros órganos, que esa es dañina, nuestra cintura, cadera, que hace que nos veamos más. No es que seamos de huesos amplios. Los huesos amplios no existen. Somos de grasita amplia. Ahí sí. Entonces, nuestro huesito no se nota porque está cubierto de grasita. Entonces, por eso se llama hipertrofia, porque así como el músculo tiene una hipertrofia y crece, pues también no solamente el músculo, también la grasa crece. Y mientras más le metamos alimentos que hagan que esa hipertrofia de grasa se acumule y aumente y aumente, pues va a ser más difícil y ya nuestro esqueletito ya no se va a ver, porque yo creo que si nos hace una radiografía no se va a ver, ¿verdad? Tanta grasita que tenemos. Entonces, para eso sirven las gomitas. Ustedes se comen cuatro gomitas al día y van a empezar a notar resultados desde los 15 días, porque el morosil es un tremendo demoledor de grasa y les va a ayudar muchísimo a que esa grasa que tienen, así está el bodoquito de grasa, y ya después va a estar así más chiquito, más chiquito, más chiquito, y se va reduciendo. Y que creen lo más maravilloso de esto es que jamás van a volver a recuperar esa grasa siempre y cuando sigan un cambio de alimentación, porque lo que originó esa grasita, pues ya no se lo van a consumir. Después tiene vinagre de manzana, que tiene un potente efecto desinflamatorio en el estómago y también tiene muchas propiedades, por eso se considera la metformina natural. Lo pueden tomar personas que tienen presión alta, que tienen colesterol y diabetes. Igual no saben que tienen colesterol y diabetes y las gomitas van a hacer ese efecto al comérselo y bajar los niveles de insulina. Y también tiene inulina o raíz de achicoria, que es un producto completamente vegano. Bueno, los tres son veganos, los tres activos que tienen las gomitas, y les va a ayudar mucho a que la inulina es una fibra y cuando ustedes se lo toman, se toman sus dos gomitas con un vaso de agua, van a sentir saciedad, pero también son prebióticos. Les va a ayudar a que tengan una excelente salud intestinal. Así que cómprense sus gomitas y esa es una manera de que van a tener esa figura del reloj de arena. Excelente, Magui, dame dos segundos. Ale, cuéntanos, tenemos aquí una amiguita que está recién probando los productos. Ella ya tuvo el gusto de probar su cafecito que tocó FITFX y gomitas, que es el tratamiento básico de pérdida de peso. Todos los productos por sí mismos nos apoyan, cada uno, como ya bien nos dijo Magui, tiene unas actividades muy específicas, pero si nosotros los combinamos, los van a potencializar. Y Ale, cuéntanos, ¿qué te pareció tu cafecito? ¿Qué te pareció? ¿Fue fácil para ti tomar este tratamiento? Hola a todos, buenas tardes. Sí fue fácil porque a mí me gusta el café. Entonces, yo la verdad vi resultados muy rápido. Yo curiosamente cada vez que hacía una dieta, no las terminaba, no concluía ciertos tiempos porque me ponía de malas, me dolía la cabeza, me quedaba con hambre. Y para mí han sido un muy buen soporte los productos. Yo me sentí luego, luego muy bien. Mi digestión cambió, los antojitos se me quitaron. Curiosamente, ahorita que decía Magui, que se te empiezan a quitar ciertos malestares que traes, yo mis piernas, era una pesadez, un dolor, cero subirme a elípticas y eso porque las rodillas de seguro me iban a tronar. Entonces, no, yo andas con la pila muy puesta. Generalmente hacía en la tardecita una siesta y ahora no, así como que traigo energía. Entonces, yo la verdad estoy encantada con mis productos. Excelente, Ale. Ahorita, al final, vamos a ver esos súper resultados que ha tenido Ale. Regresamos contigo, Blanquita, para que nos cuentes de los siguientes productos porque también Ale nos va a platicar su experiencia de haberlos probado por primera vez estos fabulosos de remodelación corporal. Lita Blanquita, cuéntanos de estos fabulosos productos que también te enamoraron a ti desde la primera vez. Sí, excelente, porque mira, como les comentaba hace rato, la grasa localizada sí se puede quitar y nosotros somos la prueba de ello. Tenemos muchos testimonios de que hay personas que están en su peso ideal, pero desgraciadamente esa es la zona más difícil de bajar, aunque vayas al gimnasio, que es la grasita corporal. Esa parte entre la espalda, el estómago, la cadera, la cintura, esa llantita que aunque estemos delgadas, no nos hace lucir delgaditas. Con las gomitas y con estos fabulosos grabs, que es esta bandita que tenemos por aquí. Yo esta la tengo ya partida en varios porque me la he puesto. Bueno, aquí está entera. Esta ya es una que ya he ocupado, me han ocupado muchas. Miren, la verdad, cuando nosotros comemos porque no nos alimentamos, comemos de una manera no controlada y la grasa se almacena precisamente, y más de nosotras las mujeres que tenemos por genética y porque fuimos mamás a almacenar grasita en esa parte específica, si no tenemos una alimentación súper, súper, súper bajísima en carbohidratos y azúcares, la grasita va a estar ahí. Entonces, sí tenemos que también activar el metabolismo con ejercicio, con el productazo que acabamos de ver que fue el termofil, pero esa grasita ahí está y ahí está y no se va. Entonces, también sufrimos de inflamación. La inflamación nos la producen muchos alimentos, desgraciadamente los aceites que consumimos. Bueno, ese sí otro tema, pero entre ellos, esa inflamación en el cuerpo y por dentro hace que también tengamos muchas enfermedades. ¿Qué hace este bendito graph? Que cuando nosotros lo colocamos, tiene hierbas botánicas y ¿qué creen? Lo hizo un doctor mexicano. Completamente estamos en lo alto en Edwards por este doctor que hizo este bendito producto, al cual amamos todos y en el cual se nos llegó a agotar por la excelente calidad del producto, por los resultados que había, ustedes lo ponen en el estómago y lo pueden poner con esta telita que también la pueden encontrar en su ESWIT para que puedan agarrar el grab, lo puedan sostener y que no se caiga por 45 minutos. Y los ingredientes que tienen son los que precisamente las abuelas utilizaban cuando éramos jóvenes y que era para desinflamar y cerrar los tejidos, pues están puestos aquí y mucho más. Entonces, por eso tiene el tamaño considerable para que abarque parte del estómago, parte baja del estómago y la pueda levantar. Si tenemos pancitas caídas, créanme que se los garantizo que sí se levantan esas pancitas porque el grab entra a los ingredientes, aparte de que son botánicos, no traen ningún efecto secundario. De lo que yo tengo en Edwards, nunca me he encontrado una persona que me diga oye, tu grab me hizo daño o me sacó esto, me hizo esto o nada. Hasta las pieles más sensibles que pueden ser la de una persona diabética que tiene su piel muy reseca, se ha probado y créanme que los resultados, porque yo tengo una compañera que es diabética y que lo vi, por eso creí yo en Edwards, porque vi en ella esos resultados, es en el grab, cómo le ayudó mucho a bajar su grasa abdominal y a desinflamar. Lo pueden cortar, aquí está la mitad. Si ustedes lo cortan, lo pueden poner no solamente en el estómago, lo pueden poner aquí en la parte, miren, del brasier aquí, en este gordito, que también es muy difícil de bajar, ahí lo pueden poner, uno de cada lado, lo pueden poner en el entrepierna, en esa grasita también, si hay flacidez, y si tienen también grasita que es difícil de bajar en esa parte, te ponen la mitad también y la pueden poner en esta área del brazo, también lo pueden cortar hacia la mitad y lo ponen aquí y también reestructura sus brazos. No tienen ustedes que estar gastando dinerales de cantidades grandes de dinero en una operación, porque también les queda marquita, les queda marquita en todos lados que sea una operación. Con esto ustedes van a obtener resultados increíbles del cuello hacia abajo, lo pueden ustedes aplicar. Ahora, el dúo dinámico, que es el complemento, que es este gel de definición, aquí lo tenemos también, estaba yo hace rato, bueno, ayer, acompañé a una amiga que es ya viejita, ella es diabética, pero tiene unas manchas aquí, y unas amigas le dijeron, oye, cómprate un gel que venden, ya no me acuerdo del nombre, pero bueno, lo compramos, era una cosita así de 10 gramos, así, y le costó casi 400 pesos, y era para quitar la cicatriz que tenía ella. De haber sabido, pues le hubiera dado este, ¿verdad? Entonces, este gel es el complemento del GRAP, porque va a ayudar si tenemos cicatrices de la cesárea o de alguna operación que hayamos tenido, lo quita, también si tenemos varices, es un desinflamante por los ingredientes que tiene, y ayuda muchísimo a desinflamar las venas, si están muy saltadas, la suaviza, y si ya empezamos a tener esas arañitas, evita que se sigan proliferando, y las desvanece completamente. Si nos la ponemos, miren, la celulitis es algo que la mayoría, el 99.9% de las mujeres en la Tierra tenemos celulitis, hasta las modelos, hasta las personas que hacen ejercicios y fitness, que usen Photoshop, es otra cosa. Pero todas tenemos celulitis, porque son toxinas que se acumulan en el cuerpo, y como no circulan, se van quedando en ciertas partes del cuerpo. Entonces, este bendito gel también nos ayuda a quitar la celulitis. Por eso es el dúo dinámico, y le llamamos, por eso está en nuestra operación bikini, que es los GRAP, las gomitas, este, este dúo, no, este trío, mejor dicho, este es el trío de operación bikini. Reducen grasa, con esto reafirman sus tejidos, y con este quitan celulitis. ¿Qué más pueden pedir? Por eso se llama, ¿quién lo quiere? Se llama paquete operación bikini, lo encuentran disponible en Sue Suite, no completamente, no los tres, pero sí por separado, para que lo conozcan, y ya lo apliquen en el momento en el que termine este, este zoom, vayan y lo busquen en Sue Suite, porque ya se viene el verano, y el bikini ya los está esperando. Excelente, Maggie. También lo ha usado Ale, con esos beneficios, mira, a mí Ale me encanta, porque todas las personas que han probado nuestros productos, su calidad de asombro, a mí me encanta, porque yo ya lo sabía, nada más estoy esperando a que ellos me lo digan. Entonces, como yo, cuando los probé, se lo quería decir a todo mundo, casi, casi me quería poner aquí el GRAP, aquí miren lo que uso, miren lo que uso, o salirme con el GRAP, así para que vean cómo quedé y cómo lo uso, así, casi todas las que usamos por primera vez el producto, y que vemos que nos redujo la cintura y que hizo este resultado, este, así está ahorita Ale, a ver Ale, platícanos cómo te fue a ti con el GRAP y con el gel de definición. Mira May, la verdad, la verdad, yo hasta que perdiera peso, quería usar el GRAP, porque dije ya, ¿qué del pellejín colgado lo uso? Pero como también soy distribuidor, entonces, empecé a publicar y me preguntaban, mis clientas, ¿y ya lo usaste? Y yo, ¡Chin! Si es cierto, necesito usarlo para ver qué tal. Y me llevé una sorpresa, porque sí bajé muchísitos centímetros. O sea, yo misma dije, ¡sí sirve! Así como que me sorprendí. Yo llegué casi a los, a nivel de ombligo, bajé nueve centímetros. En total, con dos aplicaciones nada más de GRAP. Sí, por ahí tiene Lucy mi testimonio en una fotito. Este, la verdad es que sí me sorprendí mucho, porque no esperé que fuera tan acelerado. Estoy hablando que fue, fueron dos semanas, una semana de diferencia entre uno y otro. Entonces, sí fue muy bueno el resultado. Entonces, para quien tiene una emergencia, que no le queda la ropita, este, la faldita, el vestido, súper bien, muy recomendable. Muchas gracias, Ale. Y pues mira, qué bueno que tuviste ese resultado. Aparte, fíjate que hay un, es un error que a veces cometemos cuando empezamos a probar los productos, esperar a que bajemos de peso para, para, que podamos usar el grab, cuando es todo lo contrario. Si tú te hubieses puesto el grab desde un principio, tu resultado hubiese sido más inmediato. ¿Por qué? Porque estás probando todo y la, y tu circunferencia del estómago, mira, luego, luego, hubiese, lo hubieses notado. Y aparte, no solamente es que, lo que me gusta es que no solamente te quita centímetros porque te desinflama. ¿Sabes lo que hace también? ¿Sabes lo que hizo cuando te lo pusiste y por qué te, te quitó tantos centímetros? Porque te desintoxicó. Y sabes que una desintoxicación, el cuerpo lo necesita porque tenemos tantas toxinas a través de los radicales libres, de los medicamentos, de los, de alimentos también, que se acumulan en el cuerpo y si no se salen esas toxinas, después se convierten en otros males. Qué bueno que lo hiciste y que tuviste un buen resultado. Pues bueno, así como Ale tuvo ese resultado, tenemos, ahorita van a ver los fabulosos resultados de otras compañeras. Y dentro de nuestros productos, aquí en México, fíjense que solamente hay ocho que son los más importantes que se venden a nivel mundial. Porque en el mundo tenemos más de 25 productos, pero aquí en México se introdujeron los que son de mayor circulación en el mundo, que son estos. El colágeno, ustedes saben que cuando una persona ya tenemos cierta edad a partir de los 40, empezamos a perder nuestro propio colágeno. Y más, si no comemos alimentos que lo produzcan, pues más es la pérdida y empezamos a ver el deterioro. No solamente el que está afuera, que es en la piel, en el cabello, que se nos empieza a caer, o las pestañas ya se quedaron en cierto tamaño, o las pestañas ya no nos crecen, o las cejas ya de aquí, tenemos unas por aquí, ya de acá no tenemos nada. Precisamente esa deficiencia de colágeno. Entonces, Edward hizo un excelente colágeno que tiene cinco péptidos de colágeno. No es un colágeno hidrolisado, es un colágeno de calidad, en el cual tenemos colágeno marino, colágeno animal, y tenemos de varias fuentes que nos ayudan mucho a que también las articulaciones de nuestro cuerpo se restauren, se sanen, y que no tengamos, cuando ya estemos viejitos, no tengamos osteoporosis, no tengamos ninguna deficiencia en nuestros músculos, y que nos podamos mover. Desgraciadamente también cuando somos mamás, en cada embarazo se nos van muchísimos nutrientes, el bebé absorbe mucha parte de nosotros, calcio, muchísimas vitaminas que tenemos, pues gracias a ellos nosotros somos la fuente de que los niños tengan todos esos nutrientes y a través de nuestro cordón umbilical, pero los vamos perdiendo. Y más las mamitas que tienen muchísimos hijos tienen ese desgaste en todo su cuerpo. Entonces el colágeno es parte de nuestra vida, deberíamos de tomarlo, antes, fíjense, no solamente ya como algo momentáneo, sino ya como algo que sea parte de nuestra alimentación, porque de él depende mucho nuestra salud, no solamente la de la piel, sino de nuestras articulaciones, para que seamos unos viejitos felices y contentos. También tenemos nuestra mascarilla, la mascarilla también fue hecha por este bendito doctor Mijares, también con la finalidad de reestructurar la piel y desintoxicarla como lo hace el grab. También nuestra mascarilla, aquí está, tiene el tamaño grande para que nos abarque desde aquí hasta acá. Casi le faltaron que nos lo pusiéramos en las orejitas también para que se restaure. Pero como ellas no se arrugan, yo no he visto ninguna orejita arrugada, por eso nos llega hasta acá, nos llega a esta parte de aquí, cubre muy bien el rostro y ustedes lo pueden poner también por 45 minutos una vez a la semana, igual que el grab y los resultados son desde la primera aplicación. Tiene ácido hialurónico, vitamina E, entre muchos ingredientes, los cuales, tanto el grab como la mascarilla entran hasta la capa más profunda de la piel, la nutren y la restauran. Si ustedes han visto la mercadotecnia de muchas marcas de cremas, yo creo que para que una persona se compre una buena crema de las que anuncian, no sé el efecto en qué tiempo puede empezarlo a ver, yo creo que a partir del mes y con Itboard los resultados son inmediatos. Desde los 45 minutos empezamos empezamos a ver resultados e incluso fíjense, cuando ya tenemos cierta edad, esta parte de aquí se va, con la gravedad se va cayendo. Más si no hacemos ejercicio, también aquí es donde se ven más los signos de la edad, en esta parte de aquí y en el cuello. Entonces, cuando ustedes empiezan a utilizar la mascarilla, todas estas bolsitas que tenemos aquí que se nos acumula por desvelos o por otras actividades que no dormimos bien o comemos demasiadas toxinas, todo esto se va en esta parte de aquí. Entonces, lo que hace la mascarilla cuando ustedes la ponen 45 minutos una vez a la semana, completamente restaura y nutre toda esta parte de aquí, esta bolsita de aquí la desinflama completamente y toda esta parte de aquí la levanta porque es un efecto lifting el que hace en nuestra piel. Por eso, los resultados desde que se lo ponen lo van a notar, su piel más hidratada y deben de tomar agua. Es una de las razones que les invitamos siempre para que las células siempre estén hidratadas e incluso cuando estén con su mascarilla o estén con su grab necesitan tomar agua para que empiecen a eliminar las toxinas. Aquí vemos a esta chica que ha tomado el colágeno. Ustedes a lo mejor aparentemente dicen pues se ve igualita pero no, fíjense que no. Cuando ya hay un cierto tiempo tomándolo, yo me quiero atrever a decir que en 15 días de estarse tomando el colágeno, los resultados primeritos que se ven son en la piel. Una piel más luminosa, más tersa y en verdad aquí la chica en sus pestañas, no sé si ustedes en sus cejas, no sé si ustedes puedan ver que tiene aparte de que una coloración más pareja, también tiene unas pestañitas más pobladas y sus cejas también. Eso nada más es lo que podemos ver por fuera, incluso el tono de su piel en la parte de la foto de la izquierda está más disparejo y en la foto del después ya está pareja completamente el color de su piel. Imagínense si por dentro hace estos beneficios, ahora imagínense, perdón, por fuera, ahora por dentro, ahí no podemos tomarle fotografías ni nada, ¿verdad? Pero imagínense todo lo que hará por dentro de nuestras articulaciones y músculos. Entonces, pues bueno, si estos productos que a nosotros nos dieron este beneficio y que nos pueden ayudar para también compartir, así como hizo esa transformación en mi cuerpo, poderlo lograr en otras personas, pues ya es una manera de trabajar también porque es una recomendación. No vas a vender, vas a recomendar y si te funcionó y tú eres la prueba viviente de que funcionó y que no viste los resultados de fulanita ni de menganita, qué bueno, mira que te quedó muy bien tu cuerpo, casi, casi le decimos sí, qué bien te quedó, ¿verdad? Como diciendo porque a mí no me pasó lo mismo, pero ahora que tú los probaste y que viste el beneficio de que bajaste de peso, de que estás de mejor salud, mejor concentración, que también estás hasta de buenas, de mejor estado de ánimo, pues precisamente fueron por los productos. Entonces, ya puedes pensar como negocio o adquirirlos como cliente leal, que son dos beneficios que te da esta empresa para que tú los puedas tener y puedas consumirlos o puedas trabajar en distribuirlos. No sé qué es lo que tú prefieras y lo puedes hacer a través de tus redes sociales. Entonces, la mayoría de las personas pues tenemos que trabajar para tener ingresos. No sé si tengas un negocio, si pertenezcas a una empresa, trabajes para una empresa y de alguna forma, si tus ingresos sean lo suficientemente altos para que tú puedas solventar los gastos de tu casa, los solventas tú o tienes a tu pareja que te ayude, si entre los dos hacen esa sinergia para que compren todo lo que es necesario para su hogar e incluso, fíjense, ya no está contemplado ahora con, a lo mejor con estas situaciones. A veces las vacaciones ya las estamos tomando como un loco cuando es una necesidad y tenemos que hacerlo, pero dices, bueno, o me voy de vacaciones o me compro o ciertas cosas o ciertas cosas para la casa, entonces necesitamos ver cuánto necesitaríamos extra para que podamos tener una vida más desahogada, porque nos la merecemos. Cuando tú piensas que te mereces unas vacaciones, te mereces un mejor carro, no es para personas que tengan dinero, te lo mereces, tú mereces tener ese dinero, mereces tener esa calidad de vida, para eso trabajas, pero a veces no estamos en el lugar indicado, trabajamos muchísimo, pero económicamente no nos, no tenemos esos dividendos, entonces hay dos caminos, siempre hay dos caminos, no hay un tercero, hay dos, o trabajas más horas extras o empiezas a hacer otra actividad que te dé más ganancias y se llama la ley del menor esfuerzo. Esta empresa precisamente aquí aplica esa ley del menor esfuerzo, porque con lo que pasó a ti, aquí tenemos una proyección de lo que ganamos como dependiendo del rango, pero bueno, empiezas cuando te inscribes a AdWords y tomaste la decisión, porque muchos de ustedes se inscriben como clientes leales para poder adquirir el producto más accesible. Al adquirir lo más accesible es al nivel que nosotros como distribuidores lo compramos. Aquí está en la tablita que está el primer rango que es distribuidor y conforme vas armando tu estructura, porque acuérdate que cuando tú entras a trabajar en AdWords es como si tú tuvieras tu propia fábrica. bueno, ya te ahorras todo el dinero, la inversión de comprar de un local, de comprar accesorios, maquinaria, de contratar gente, la gente va a llegar poco a poco conforme vean tus resultados y tu trabajo en las redes sociales, pero aquí ves que cuando muchas personas, por ejemplo, vamos a poner una empresa que tenga rangos, que yo he visto que es en Pemex, en Pemex hay ciertas jerarquías, allá son por números, entonces en el organigrama a veces están en cierta jerarquía y van subiendo de nivel, aquí es lo mismo, pero para que tú en una empresa subas de jerarquía, creo que a veces pasan muchos años y a veces pasan muchos y no pasas de una o dos jerarquías para llegar a una jerarquía mayor es muy difícil y a veces hasta con palancas, pero bueno, aquí la palanca es tu propio trabajo, es tu propia innovación de cómo tú distribuyas tus productos, la empresa tiene un sistema garantizado en el cual si tú entras vas a tener esa garantía de lograr lo que los demás lograron, pero sí necesitas dedicarle un tiempo y que seas perseverante, así como le dedicas a tu trabajo ciertas horas de trabajo, seis horas, ocho horas, las mismas horas que tú le emplees a este negocio vas a tener estos resultados, entonces miren, aquí entramos como primer como primer este punto como distribuidor que es cuando ya entras a la empresa y adquieres tu paquete de mayorista y ya lo vendiste, entonces todo lo que tú metas a las personas que invites a hacer lo mismo que tú estás haciendo te van a ayudar a que tengas esta estructura que después es ejecutivo y hasta que seas diamante una, cada, cada piedra tiene un logro, entonces tú qué eliges, si te registras cuando quieras comprar, puedes hacerlo como cliente leal, te ahorras el 40% y si lo eliges y si eliges como distribuidor también te vas a ahorrar el 40%, la diferencia es que como cliente leal solamente vas a tener el puro descuento y después vas a tener, bueno, también vas a tener cuando la empresa traiga productos nuevos a México, vas a tener la prioridad de que como cliente leal también seas de las primeras en saberlo y como distribuidor, pues bueno, si te gusta el negocio, si te gusta visnear, si te gusta vender, pero ya hay muchas cosas que son tradicionales, mira, redes de mercadeo hay muchísimas y todas son buenas, pero cuando tú encuentras el producto ideal para ti que te hace click, si te gusta lo de belleza y los cosméticos y todo eso, pues bueno, hay marcas específicas para ellos, pero hay demasiadas, demasiadas, productos para bajar de peso también hay demasiados, pero ¿qué crees que después tienen rebote? ¿Por qué? Porque las dietas que les ponen, aquí no vas a estar a dieta, pero las dietas que le ponen y la sinergia de los productos que los activos que tiene cada producto a veces no es la recomendable, entonces nuestra empresa ha subsistido precisamente porque ha tenido una garantía de que todos los productos que utiliza son completamente efectivos y los resultados, todos tenemos el resultado desde que empezamos a entrar a los 15 días, entonces tú eliges si quieres ser cliente leal o quieres ser distribuidor. Ahora, los pasos que tenemos nosotros para que podamos estar en esta familia de de AdWords es que tenemos paquetes de mayoristas en los cuales cuando tú compras tu paquete va incluido lo que tú vas a utilizar y lo que vas a vender, porque es importante tener un stock, te voy a decir por qué, porque cuando tú recomiendas un producto y lo recomiendas pero no lo tienes a la mano, entonces la gente puede decir, bueno, y cómo estás recomendando un producto y dónde lo tienes, a ver, enséñamelo, en este momento quiero verlo, de dónde lo vas a agarrar, entonces cuando lo ven así, como esto, como las gomitas que las tienes a la mano, como el grab, en ese momento tu poder de convencimiento es tan grande que tú puedes concretar venta en ese momento, por eso es importante que te hagas de tu kit de inicio para que tanto pruebes el producto, estás en esa transformación, estás cambiando tu vida, tu cuerpo y a la vez estás recomendando, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, ahora cuando calificas con tu inicio rápido, es cuando tú ya empiezas a hacer tu estructura e invitas a una persona también al negocio para que sea distribuidor como tú, la ayudas, la apoyas, fíjate que tenemos este espacio para que cuando tú, aunque acabes de entrar en el negocio, no sepas compartir en plan de negocios, para eso precisamente está esta sala, este espacio de las siete y a las doce del sábado tenemos también como las personas que estén interesadas en el negocio el sábado o sábados a las doce tenemos esa apertura de negocio, esa plática de negocio ya para las que estén ya listas, entonces tienes ese apoyo por parte de nosotros, ahora cuando tú te integras a tu equipo puedes ganar completamente ingresos que en verdad no es difícil hacerlo porque cuando tú empiezas a ver resultados tanto en tu cuerpo como en tus ingresos la gente lo percibe tu energía tu alegría y aparte tu bolsillo también empiezas a ver que cuando estás tú como Rubín y tienes a tres invitados o tres distribuidores a que hagan lo mismo que tú y entre todos hagan dos mil puntos pues ya la empresa vas a tener un bono de cuatrocientos bueno no es un bono es un promedio de lo que tú ganas de cuatrocientos setenta y cuatro dólares este por cada persona que ingreses aparte de lo que tú vendas y lo que tú ganes cuando eres esmeralda pues bueno esta es otra parte más importante porque ahí entre tú tú y tu grupo tienen que hacer cinco mil puntos y lo importante es que no solamente son tus distribuidores los que van a hacer esos puntos sino los clientes leales que tú metas esas personitas que decidieron no ser distribuidores pero que están comprando mes con mes sus productos y que crees que no solamente son clientes leales que están aquí en México sino que están puedes hacer clientes leales en Canadá en España en Francia en todos los lugares donde ItWords tiene presencia esos clientes leales más lo de tus distribuidores van a ser esa cantidad que nos piden para que nos mantengamos en nuestro rango que son en Esmeralda cinco mil puntos y en Diamante ocho mil puntos ahora como decía nuestra nutrióloga y tiene toda la razón del mundo para que tú llegues a un rango no tiene que pasar mucho tiempo lo puedes hacer en un mínimo hasta de seis meses el tiempo lo determinas tú y estos son los productos estos son los este los paquetes que tenemos para que tú puedas entrar como distribuidor ya te había platicado lo que hace el este exquisito café entonces por eso en uno de nuestros este grandes paquetes es este que tiene ocho bolsas de café los puntos para que tú puedas ganar comisiones es a partir de 135 puntos para arriba cada producto tiene un este un puntaje entonces el café cuando tú compras esta cantidad de cafés te da 135 puntos por el hecho de que ya lo compraste ya vas a tener tu bono de esos 135 puntos bueno tu tu comisión mejor dicho porque los bonos es a través de lo que hace tu red entonces imagínate si tú aquí lo estás comprando a un precio que va a salir en 5640 este este paquete entonces si tú lo das en el precio a público vas a tener el café en la bolsa de café trae 15 sobres y le vas a lo vas a dar a 1460 si divides lo que cuesta el café en este paquete más este bueno lo que te cuesta y si lo vendes a precio público es mucho mayor la ganancia que vas a tener que el que ni el precio que aparece en la tienda virtual que es un precio de 875 pesos si lo compras aquí te va a salir todavía más accesible ahora tenemos aquí otro paquete que es el de Thermofite con el Keto Coffee ahí tenemos para tres meses o sea son dos bolsas de café y un frasco de Thermofite si tú vendes imagínate cada paquete vale bueno lo acabamos de decir el café vale 1460 y el Thermofite vale 1375 el café si tú lo das a ese precio pues le estás ganando más de la mitad porque a ti te costó menos y si lo vendes al precio público imagínate que ya vas a tener dinero inmediato ahora si tú vendes cada producto por muy mínimo mínimo en mil pesos que es lo que se recomienda no bajarte de mil pesos para que obtengas tu inversión si vendes los dos cafés de un Thermofite para un mes ahí tienes tres, seis, nueve mil pesos de ganancia comprando ese paquete bueno no de ganancia son tres mil y fracción porque te costó seis mil ciento dos y tú si lo estás dando en mil pesos cada producto entonces si vas a tener esa ganancia de tres mil pesos pero si lo vendes todavía al precio público pues tu ganancia va a ser mucho mayor tenemos este otro paquete que también es de mayorista de 135 puntos que es el de los Grabs los Grabs la verdad son una bendición si tú tienes este paquete te voy a decir por qué porque bueno los otros paquetes también puedes venderlos de forma individual si tú vendes un sobrecito de café pues lo puedes vender hasta en ochenta cien pesos un sobre de café porque vale esto pues atrás tuve dos ingredientes ya te dije que tiene colágeno que tiene aceite de coco y que tiene mantequilla orgánica y que esos triglicéridos no los tiene ningún café por eso van a tener tú sabes que al vendérselo van a tener un beneficio en el cuerpo que no lo han tenido con otros productos entonces por eso no tienes que tener miedo al decir el precio tal cual es porque la verdad gastas más en medicamentos en otro tipo de cosas que no te componen e irritan tus órganos a que tengas algo que va de raíz a solucionar tu problema entonces lo puedes vender de forma individual o puedes hacer una combinación de este que no tengo el termofag pero tú puedes hacer sobrecitos de esto con toda la limpieza y hacer tenemos unas cajitas que tenemos aquí ahorita se las muestro en donde tú puedes armar unos paquetitos por semana y se los puedes vender para que los empiecen a utilizar y para que vean en esa semana cómo les fue cómo les cayó el café en el caso del graph con la mascarilla ustedes pueden este graph acá acá tiene este paquete tiene tres tres aplicaciones individuales o sea tiene tres graphs si ustedes estos graphs los venden al precio a público cada cada mujer individual vale setecientos pesos pero ustedes lo pueden vender en tanda lo pueden vender un graph por semana lo pueden vender de la manera que ustedes vean la necesidad de la persona hay veces que pueden hacer ustedes la tanda aunque no tengan ni una persona inscrita no tengan a nadie pero le dicen ¿sabes que tengo el número cuatro o el número tres? y ese es el único que me queda ah no pues sí dámelo hasta que la persona te empiece a pagar su graph bueno si es que quiere todo el producto pues entonces tú se lo vendes por semana y a la tercera semana ya le entregas su paquetito pero se lo das a precio público que es de 1985 pero hay personas que también tienen pues la duda de ver cómo les vaya a funcionar y es válido o sea a ti te funcionó y tú puedes decir que ya se lo probaste a tu hermana a tu abuelita y a todo mundo y quedaron saliditas de la tintorería pero aquí ellas no lo saben entonces lo quieren probar por primera vez tú se los puedes vender y puedes obtener excelentes ganancias de venta individual entonces el producto por eso es importante que lo compres en paquete para que tengas tanto para uso personal como para que puedas vender en ese momento ¿verdad? ¿a ti cómo te tú cuál compraste Ale? ¿qué paquete fue el que tú adquiriste? yo de inicio Maggie no creo que ahorita ya no está ese paquete no me fijé muy bien pero compré el de seis bolsas de café tres frascos de TFX y tres frascos de gomitas entonces eran como que dice tres tratamientos completos para para un mes ese fue el que adquirí y con la sorpresa fíjate que pues escuché consejo me decían tú publica lo que llega el paquete y yo decía no ¿cómo voy a publicar? sí tú publica y este bueno seguí consejo publiqué y cuando llegó mi paquete yo ya lo tenía vendido todo entonces este fue entregar recuperar dinero y hasta que llegó mi segundo pedido fue que pude probar el producto porque si este si se vendió muy bien rápido se acomodó fíjate qué bueno que te dejaste coachar y que escuchas a la voz de la experiencia porque fíjate se supone que el primer paquete era para ti para que empezaras a probar y vender y aquí qué bueno fíjate viste esa esa ese adelanto hiciste una preventa eso se llama preventa y por qué actúas con fe porque no has probado el producto pero hay testimonios reales tanto de la de la empresa que son imágenes corporativas como de nosotras de nuestras compañeras entonces yo creo que esas son tus este tus imágenes sí están conociendo mi panza públicamente mira te agradezco que compartas esos resultados porque es muy difícil compartir resultados de esos te agradezco que nos los hayas compartido pero es la única forma en que podemos ver el resultado sí ahí fue ya con el segundo con el segundo rap en total este ya ya quedé en 93 97 y 106 en mi segunda medida ah no perdón esa fue la primera sí ahí tengo primera y no sé si por ahí tenga Lucy de la segunda o si tú la tengas no no me la pasaste la segunda pero tengo la de las gomitas vas a ver la segunda por watch y ahorita la ponemos la de la segunda sí mientras cuéntanos la de gomitas 30 días 30 días es lo que llevo apenas 30 días con mi con mis gomitas voy empezando mi segundo frasquito cuántas gomitas te comen Ale fíjate que nada más dos y me las ando tomando ahorita esta hora siete y media ocho de la noche este porque yo soy estaba muy acostumbrada que después de la comida ocupaba algo dulce entonces si me quedo con la sensación esa entonces con las gomitas bien a gusto pero son dos gomitas hasta ahorita este yo pensaba bueno pues a ver si también le ayudo a la pancita con otras dos entre desayuno y comida colación matutina a ver qué tal a mí me fascina con dos gomitas el excelente resultado que tuviste pero sabes por qué tuviste con dos gomitas este resultado lo sabes yo quiero pensar que también es porque tomo mi café y tomo mi tfx o tú qué dices si es por eso por la sinergia de los de los tres productos cada producto tiene una especificación en el cuerpo lo que va a hacer el que tocó fin te va a decir bueno yo me la tomé en la mañana entonces lo primerito que va a hacer es que me va a producir saciedad entonces a las dos horas que ya te tomes tu desayuno y que integres el termofay entonces el termofay te va a ayudar a que todo lo que comas ya no se acumule lo conviertas en grasa y te va a dar energía y aparte te va a quitar los antojos y como por lo regular los antojos si podemos hacer estadísticas a qué hora se te antojan las chucherías viene siendo en la tarde entonces por eso se llama postre porque de tanto salado queremos algo dulce pero los postres desgraciadamente son los que nos engordan entonces qué mejor que comer un postre saludable y que aparte que va que tiene fibra te va a ayudar muchísimo a tu estómago a crear la flora otra vez la macrobiota que decía la nutrióloga esa macrobiota es importante porque la salud intestinal que tenga tu organismo ayuda a que no hay inflamación y siempre lo vas a conservar planito esa es la ventaja de las gomitas y que la hipertrofia de grasa que hay también en la espalda como lo vimos en tus imágenes completamente mira me encantan tus resultados y para que vean son reales aquí no hay photoshop lo es que estoy trabajando te diríamos a ver no es cierto sí ahora sí que como como dicen aquí en el grupo este lonjita pellizcable 100% no es truco y me da gusto porque ya mis blusas ya empiezan como que agarrar la formita porque pues antes no era el revés me salía la lonjita y todo y ya empiezan como que a tener caídita entonces yo yo estoy feliz que si hay esa que si te reduce la cintura o sea si te ha cintura entonces mira desafortunadamente como no estamos acostumbrados a utilizar ropa que donde podamos medir que estamos engordando porque toda es elástica sin querer no nos damos cuenta y ya cuando nos subimos a la báscula o porque ya nos cansamos al subir las escaleras es donde ay que me está pasando o ya me quiero poner una blusa o algo que tenía ahí en el en el baúl de los recuerdos y ya no me quedó es donde en verdad me empiezo a preocupar pero no solamente que crees que no solamente es el aspecto físico que bueno que fuera nada más eso sino la detonación de enfermedades que se empiezan a dar como tú habías dicho ya tenías un dolor de rodillas que desafortunadamente el sobrepeso y que la grasita que se acumula a nivel visceral es muy muy peligrosa para el cuerpo me da mucho gusto que hayas tenido estos resultados y que ahora seas parte de nuestro tiempo ¿verdad? no y el autoestima es otro rollo también Maggie es otra cosa pero sí muchas gracias por dejarme compartir gracias a ti por compartir tus resultados y miren pues también yo era bueno yo no era una gordita feliz con decirles que no me gusta no me gustaba tomar fotografías nunca me tomé fotografías ahí tenía esa fotografía era de una cena este que tuve en diciembre y la verdad me era un vestido escotado este pero no me quise quitar el saco porque no me gustaba cómo se veía mi vestido entonces pero luego luego se ve la cara aunque yo haya cubierto mi cuerpo la cara esa no la podemos esconder entonces ahí se ven los resultados yo ahí pesaba 90 kilos mido unos 67 y pesaba 90 kilos yo lo empezaba a notar en mi salud que tenía dolor lumbar y desgraciadamente pues a veces hasta no podía ni caminar precisamente por ese dolor lumbar entre otras otras situaciones de pues que tenía también de piel y de muchos factores afortunadamente ninguno de riesgo pero ya empezaba todos tenemos como les dije esa grasita acumulada y celulitis que se nos hace también en el estómago la grasa visceral es la más peligrosa aunque ustedes la vean que no es tan pronunciada esa grasita visceral es peligrosa yo hago ejercicio y no la podía bajar ahí están mis fotografías como me costaba ponerme esa ponerme algo que yo quisiera que me quedara bien entonces ahí cuando probé obviamente me tomé mi ketocoffee y mi termofay pero ese resultado que ustedes ven aquí de mi estómago y el que está al lado fue con los grabs los grabs de veras son una bendición esas telitas y cuando ustedes lo ponen y reestructura su piel van a sentir así como un ardorcito como si fuera Big Vaporro pero es que está entrando hasta la capa más profunda y vean como como alisó mi estómago yo estaba feliz y decía como este producto puede ser tan extraordinario que solamente obviamente dependiendo del nivel de flacidez que tenga cada persona es el tratamiento o el número de grabs que vamos a utilizar pero si tenemos que utilizarlos mínimo tres meses para obtener todavía más resultados aquí yo me había puesto también dos grabs en el momento en que me los puse no anoté mis centímetros si los apunté pero no los encontré donde los había apuntado pero luego luego bueno ahí no necesito decirles miren luego luego la diferencia entre mi abdomen bajo que es el que más grasita tiene y es donde tenemos más resultados en disminución de medidas entonces pruébenlos no se queden con las ganas no se queden con el antojo de que lo vio mi lo vi el resultado en Alejandra y miren que padre le quedó su estómago como redujo que nadie me cuente yo tengo que utilizarlos yo tengo que ver ese resultado en mí misma y por eso los productos los paquetes son para eso para que yo los utilice y cuando alguien me pregunte cómo te supo el café o a qué sabe o cuánto tiempo lo usaste porque créanme las personas les preguntan a ustedes nos preguntan tú cómo lo usaste tú cómo bajaste cómo le voy a dar testimonio a alguien si yo no lo he utilizado entonces me encantaron los resultados de Alejandra porque con un grab ya hubo un resultado imagínense 9 centímetros dice Alex que bajó entonces qué no podrá hacer por los demás esa esa inflamación que tenemos precisamente el grab hizo esa desintoxicación aquí ya habías tomado los productos Ale cuánto tiempo tenías de tomar el keto coffee y el termo fight como dos semanas dos semanas de tomar el keto las gomitas y el termo fight dos semanas apenas y al mes fue que este que me puse el segundo grab nada más se me pasó haberle compartido la foto a Lucy voy a buscarla para compartírsela y que vea el este que vean después el total de los centímetros pero si son alrededor de 9 centímetros a nivel de ombligo lo que bajé con dos a nivel de ombligo